Megacanal Sonora presenta Están, qué gusto saludarlos Ya estamos aquí de nuevo con su programa Voces de la Historia Esta semana vamos a hablar de un personaje sonorense Desconocido hasta los años 80 en este estado Desconocido para los que no están involucrados en la historia Se trata del doctor Alfonso Ortiz Tirado No sé si decir el cantante o el médico pediatra Pero fue las dos cosas Y el filántropo también Y para hablar de eso Tenemos como invitado a nuestro amigo Franco Becerra Presidente de la Sociedad Sonorense de Historia Que él escribió e hizo un libro y una producción también musical De la vida de Alfonso Ortiz Tirado Franco, ¿cómo estás este verano? Caluroso y lluvioso Pues sí, pero muy contento de estar nuevamente en tu programa Nacho Muchas gracias por invitarme Y este día con un personaje de peso completo Lo conocí cuando tenía como unos 17 años yo Leí la biografía de él de Enriqueta de Paró Enriqueta de Paró es una magnífica Muy buena biografía ¿Se acuerda que el festival de Álamos es por él y lleva su nombre? Ahora se llama el FAOT Festival Alfonso Ortiz Tirado Pero es el FAOT Ya no saben quién es el personaje que se hace Yo creo que hay que estar recordándole a la gente quién es el doctor Ortiz Tirado Y te quiero comentar que en ese sentido Hace nueve años con el apoyo del entonces gobernador Eduardo Burzi y Fernando Tapia Producimos un video donde se habla en gran parte de lo que es la vida y obra de este médico ortopedista Nacho, artista de primer nivel y un filántropo que hizo obra por toda América Latina Pues si quieres vemos ese video y luego hablamos de la vida de él en lo personal Me parece muy bien Nacho Bueno pues adelante con el video La vida y obra de él La vida y obra de Alfonso Ortiz Tirado constituye una materia monumental En su honor y memoria Como un elemento de legítimo orgullo propio Y digno de ser compartido con todos Le invitamos a conocer cuánto hizo y realizó Alfonso Ortiz Tirado Durante el curso de su ejemplar existencia Por el orgullo de ser sonorense Como artista, médico, filántropo, hombre que vivió y ayudó a vivir Alfonso Ortiz Tirado es un ejemplo digno y elegante Un sonorense de perfil universal Multifacético y generoso siempre Alfonso Ortiz Tirado Alfonso Ortiz Tirado Alfonso Ortiz Tirado nació el 24 de enero de 1893 en Álamos, Sonora Su fecha de nacimiento nos marca una llamada de atención sobre los momentos históricos Los mitos y leyendas que él atestiguaría de manera directa Y marcarían su intelecto como un hombre cuya estatura Se vuelve nuestro más preciado objeto de interés Ante sus ojos transcurrió un convulso y agitado fin de siglo Fue testigo de la revolución mexicana en 1910 La cual impactó todos los rincones de la vida de este país Y se vivió con una fuerza nunca antes vista Zapata fue asesinado en abril de 1919 Y ese mismo año Ortiz Tirado recibía su título de médico Pocos pondrían en duda que este campo de sucesos entre otros más Marcarían la vida de Ortiz Tirado Su vocación por la ciencia y la filantropía No es producto de genialidad personal alguna Es el resultado del encuentro histórico de la conciencia de un hombre Y todo lo que le rodea Que haya realizado cada una de sus vocaciones Con la pasión que demostró siempre Nos habla de los materiales con los que la historia Construyó a este personaje que da a Sonora A México y al mundo una lección de humanismo Testigos de ellos son sus amados hijos María Luisa, Alfonso y Carlos Quienes viven intensamente con el ejemplo paterno Era un hombre caritativo, amable Y yo creo que su cualidad más grande era su capacidad de entregarse Pues creo que es una persona verdaderamente maravillosa Que triunfó ampliamente en la vida Hizo lo que quiso Viajó, cantó, comió Este, tuvo amistades maravillosas Pues no sé, la vida le dio muchísimo Una vida muy rica, muy rica Y creo que la vivió pero a fondo Recién nacido prácticamente Fuimos a una gira por toda Centroamérica y Sudamérica Yo ya conocí ese lugar No me voy a acordar Era yo un bebé Y bueno, era yo un bebé Enfermizo Por situaciones que se presentaron Y todo el tiempo era medio chillón Y en una ocasión Mi padre ya fastidiado de estarme yendo llorar Agarró y me agarró Y me llevó al comedor Y me dieron de comer No sé qué Deben haber surtido de todo Que me cuidaban mucho Para que no me fuera yo a enfermar más Y ahí me dieron de comer salvajemente, ¿no? Y a partir de ese momento Después de que mi abuelita se preocupó mucho Se va a morir el niño Que se muera lleno Pero no vacío este cuate, ¿no? A partir de ahí se me acabaron todos mis problemas El talento artístico de Ortiz Tirado Así como su carisma Lo llevó a triunfar y permanecer en los escenarios A diferencia de los actuales mecanismos de fama instantánea En el año de 1930 Nace la potente estación XCW La voz de la América Latina desde México Como un reconocimiento a su vena artística El tenor encabezó el elenco durante la inauguración Por supuesto, la recién nacida radio mexicana Lanzaría al aire y a muchos rincones más Las canciones que en letra y música Cabalgaban con una infinita fortuna En la voz de Ortiz Tirado ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con el doctor Alfonso Ortiz Tirado? Pues una casualidad Me había dado un recital en el cine sonora Creo que fue a principios de los 50 No me acuerdo, estaba adolescente Y después En la noche Le hizo una fiesta Don Alfonso Tirado Primo de él Y a dos casas Y ahí vivía el doctor Ignacio Mendil Tirado ¿Tirado? No me acuerdo Y eran primos Entonces Pero enfrente de esas casas estaba la casa de mi abuelo Es una parte de la vida Vimos un plomazo de la vida de Alfonso Ortiz Tirado Pero Franco Empecemos por el principio Una breve biografía ¿Quién era? ¿Quién fue Alfonso Ortiz Tirado? Bien El doctor Ortiz Tirado Es originario Como sabes De la ciudad de Álamos Muy joven Se fue a la ciudad de México Estudió La medicina Con la especialidad de ortopedia Fue una eminencia Particularmente infantil ¿No? Se hizo mucho en niños Sí Atendió Atendió en su clínica A gente sobre todo menesterosa Gente de escasos recursos Ortiz Tirado Un apellido muy alamense Totalmente Parente de Antonio Ortiz Mena Primo de don Antonio Ortiz Mena Exactamente De los tirados de aquí de Hermosillo Así es De los tirados Él estudió medicina Estudió medicina en la ciudad de México Estuvo Participó en la revolución mexicana Como parte de la Cruz Roja Como médico Y se dedica al canto lírico Nacho Él en el 34 Como viste algunas imágenes Hace Pero espérame ¿De dónde le salió de repente Lo cantante? Siendo médico ¿Era cantante médico o médico cantante? Pues era cantante y médico Y estando en México Aprendió su vocación Estudió con el maestro Pearson Ahora estamos en la música Estamos en la música Estamos en la música Y bueno fue desarrollando su genio Él está Cuando en 1930 La XCW lanza su potente señal de 50 mil watts El sonorense Alfonso Ortiz Tirado Abre la transmisión de inauguración De la poderosa XCW Doble vida Médico Pediatra Filántropo Como médico Y al mismo tiempo Cantante Cantante Y ese filón Que dedica su vida a la filantropía Es sensacional Poco explorada Nacho Si poco se ha hablado Hablamos más de él como cantante Que como médico y filántropo Así es Pero te quiero comentar Que él muere en 1960 Y se olvida El mundo de Alfonso Ortiz Tirado Y es hasta 1980 Que el doctor Samuel Ocaña Le pide a la entonces directora Del archivo histórico Ana Silvia Laborín Que investigue Donde se encuentran por primero Los restos De Alfonso Ortiz Tirado Seguramente Samuel Ocaña Que había vivido muchos años En Abojoa Sabía de ese personaje Habrá leído su biografía Seguramente Y dijo Hay que averiguar sobre Yo creo que sí Yo creo que sí Fue en ese sentido Muy visionario Fue Ana Silvia Laborín Toma un avión Y como una verdadera detective Empieza a buscar Donde se encuentra No sabía dónde Ese personaje Sí Y lo primero que hace Es ir al Panteón de Dolores A buscar la tumba Y empieza a buscar los registros Y ahí empieza A buscar la huella Para encontrar De sus descendientes A sus descendientes Que fueron tres Nacho María Luisa Que es la mayor El arquitecto Alfonso Que falleció Lamentablemente El año pasado Y Carlos El Socoyote Fueron tres hijos Que tuvo el doctor Y de ahí Nace entonces Honrar la La memoria De este cantante Médico alamense Con este festival Así es De ahí De ahí Surge incluso Pues todo el material Con el que cuenta El museo costumbrista De Sonora De Álamos En donde tú hemos Estado tú y yo Ojalá y el profesor Enrique Ibarra Álvarez Mi queridísimo amigo Que fue presidente Municipal de Álamos Cuando sucedió esto Claro Pudiera venir a Hermosillo Y platicarnos esta historia De él Conoce todos los detalles De cómo nació Yo estoy seguro Que sí Yo estoy seguro Un saludo para él Y para su familia Para la Hasta Álamos Y para Araceli La maestra Araceli Entonces ahí Hay que homenajear A Alfonso Ortiz Tirado Un pequeño Creo que Se reunieron Un grupo ahí A cantar En un lugar Música Y recordarlo Así nació este Ya lo sabremos Cuando venga el profesor Enrique Ya lo comprometimos A que venga Bueno pues Tenemos que hacer Un corte de un minuto Y regresamos Con la segunda parte Para seguir hablando De esta historia Del cantante Del músico Del médico Alfonso Ortiz Tirado Y vamos a hablar De este libro Que hiciste Y un montón de cosas más Que hay acerca de él Ahorita regresamos Bueno regresamos Y en este minuto Pues seguimos hablando Franco y yo De este tema Que tanto nos gusta Franco Entonces hay que hacer Este homenaje Pero la pregunta Siempre sale a relucir ¿No es contemporáneo A María Félix? Otro monstruo Sí, por supuesto Son contemporáneos Contemporáneos De Jorge Negrete De María Félix De todos los grandes De la cinematografía Este Mundial De oro De oro Pero él Tuvo reconocimiento Internacional Como cantante Mucho Nacho Mucho Nacho Algo que Que debemos comentar Esas imágenes Que ustedes vieron Ahí Fueron de dos giras Que realizó En Centro y Sudamérica A partir de lo que Había ganado Como Como cantante Y fíjate Que interesante Durante 45 días Que estuvo En sus giras En Cuba En Perú En Argentina Se llevó A 10 amigos Nacho Pagándoles Absolutamente Todo Hay que a todos Que suave Para tengamos Un amigo así Yo creo que sí Y contrata Contrata En el 34 A un Cineasta Italiano Para que le filme Absolutamente Todas Pero en ese tiempo Un cantante De ópera Ganaba dinero Fíjate Que Yo creo que Financiaba Con su trabajo Como médico No Que interesante Tema Toca Nacho Si bien es cierto Él inicia En el canto Operístico Con la obra Este De Manolo Scott No es La ópera Lo que lo lleva Al éxito Internacional Si no es el canto Popular Es la verdad Esta es la verdad Inicia Como cantante De ópera Pero el canto Popular Detonado Por la XCW Lo hace una Superestrella En América Latina Y lo hace ganar dinero Clavel del Aire ¿Cuál es esto de Clavel del Aire? Es uno de los temas De los temas Del doctor Alfonso Artístico Que él Que él La La difundió Como cantante Así es Que por cierto Ese es el origen Del festival Creo el Clavel del Aire De Rito Emilio Y este En esos primeros A propósito Tirado Compañero del canto De Es seguramente Pariente de él Pariente Si por supuesto Tío de él Tío abuelo de él Por supuesto Si Y Y bueno Te debo decir Con justicia Que el doctor Alfonso Artístico Tirado Internacionaliza En América Latina La música mexicana Antes que Jorge Negrete Y que Chabela Vargas Y quien me nombres Ándale Eso sí Eso sí Eso sí Como dicen ahora Eso sí Que es dato duro Y bueno Y su vida Como médico Tenía una Seguía él trabajando Con su clínica Recuerdo que en la biografía Que leí de él Él ayudaba mucho A los niños En hacer cosas Sí ayudaba mucho A los niños Pero a cualquiera Que le pedía Que le pedía apoyo En una clínica Que hizo En la Ciudad de México Dedicaba gran parte De su tiempo A operarlos A tratarlos Y a no cobrarles Un cinco Y tengo entendido Que como médico También desarrolló Ciertas técnicas Y ciertas investigaciones En materia de ortopedia Se debe a él Muchos de los avances Que hoy tenemos En esa disciplina Que es como la carpintería humana ¿Verdad? Exactamente Casi son como carpinteros O la plomería Pero No vale la comparación Pero un poco La vida de nosotros Que tenemos que trabajar En algo para comer Y lo demás Para dedicarnos a la historia Como una pasión Exactamente Yo creo que la música Para leer es una pasión Era un apasionado En otro tiempo lo hacía Y vivía Y ganaba dinero Pues comía De lo que ganaba Como médico Era un apasionado Era un apasionado De la música De su gente Amó A Sonora Nunca la olvidó Aunque sale muy Muy joven Era un niño Cuando se fue Y un dato interesante Ese himno Que escuchamos Continuamente En la radio De Café Combate Fíjate que interesante Ese himno Está cantado Por Juanito Arbizu Y por Don Alfonso Ortiz Tirado El anuncio Ese que por allá Hay a andar Circulando en las redes sociales Café Combate La gente toma Ese es un jingle De ellos De Juanito Arbizu La voz de Seda Y de Don Alfonso Ortiz Tirado Fíjate nomás Bueno Y Bueno Enriqueta de Parodi Escribió ese libro Yo creo que en los años 60 ¿No? O 70 Sí 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 70 o 60 Nadie se dio cuenta Solamente los que leímos Historia Y lo leí yo siendo Un jovencito Y ahora tú haces Este 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 libro Por el orgullo De ser sonorense Lo acabamos de ver en la imagen Así es Es un libro Es un libro Que es Lo hice Acompañado de De un musicólogo Como es Mario Arturo Ramos Y yo lo edité Nacho Con el apoyo Como te comenté De De Del gobernador Eduardo Burs Es un libro Cancionero Que está constituido Por una Por un Una biografía corta Y luego las canciones Que interpretó A lo largo de su vida Si me lo Me lo Me lo permite En la sociedad Solorense Historia Y en el museo Costumbrista de Álamos Con nuestro amigo Tony Estrada Tiene una característica Nacho Tenemos Un disco Lleva un disco Incluye Y cuantas canciones Pudiste meter aquí Tiene Tiene Once Doce canciones Temas como Amapola Como Ojos Tapatillos Murcia Granada Por supuesto Y Y un detalle Interesante Nacho Estas Bandas sonoras Que encontramos En En Varias fonotecas Mexicanas La Lo digitalizamos En Alemania De tal suerte Que esta edición Del libro Doctor Ortiz Tirado por El orgullo César Monorense Se escucha El doctor Ortiz Tirado Casi como Gardel Que canta mejor Cada día ¿No? Porque está digitalizado Con la más alta Tecnología Canta mejor Canta mejor Cada día Porque Pues Por el El sistema De grabación No porque No porque Ya ha mejorado Su canto Por Por la 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 tecnología La tecnología Estamos hablando De un material De más de 80 años De los años 30 ¿No? De los 30 Así es Bueno Entonces todos aquellos Jóvenes Jóvenes y no tan jóvenes Que van a Álamos Al Faot Eso significa Festival Alfonso Ortiz Tirado Es a él A quien se le Homenajea Por eso es que Este gran festival Se hizo tan grande Y es un festival Dedicado al Belcanto Así es No al consumo De bebidas Espirituosas En la calle De Álamos Ni tampoco Al fandango Ni a la pachanga Sino a este A este personaje ¿Cuántos personajes Habrá sonorenses Que les pasa lo mismo Que no los conocemos Que se quedaron ahí Habría que Escautear Ese terreno Nacho Te quiero comentar Que hace tiempo Que los hijos Del doctor No vienen ya al festival No por No por No querer Sino ya por la edad Que tienen Alfonso Desafortunadamente El hijo mayor Del doctor Falleció el año pasado María Luisa Y Carlos Están en Cuernavaca Y en la En la ciudad de México Con quien tenemos contacto Pero te quiero comentar Que un deseo Que me transmitió Alfonso Ortiz Avilés Antes de morir Era el deseo De mantener ese vínculo Con la Con el festival Y la familia Ortiz Tirado Ya no con ellos Nacho Sino con los hijos Y con los nietos En ese sentido Te quiero decir Que Carlos Ortiz Avilés El socoyote De la familia Es abuelo De Claudia Talancón La artista De cine internacional Es cierto Es cierto Le viene ahí También a ella Es su nieta En fin Los hijos De ellos Y los nietos Desean mantener Ese vínculo Con el estado Y obviamente Que la casa De los Ortiz Tirado En Álamos Está debidamente Identificada Y demás ¿No? Pues Todas las casas Tú eres de ese rumbo Tú debes saber Alguna vez me platicaste Que aunque eres de San Bernardo Viviste un tiempo En Álamos ¿No? Sí, sí, sí Y Juan Carlos Holguín Valderrama El cronista municipal Que se nos fue a México Por cierto Ser el doctorado Él sabe perfectamente bien esto Sí No sé si se ha hecho En el festival Que se incluya Un recorrido turístico Por la casa De la familia Ortiz Tirado Estamos escuchando De fondo ¿No? Algo de la música Algunos de los temas Probablemente Así es Así es Te apasionó mucho Supongo Cuando hiciste este libro Haberte involucrado En la vida Te metiste en la vida De este ser humano Te quiero comentar Que fue un amor Que fue llegando Poco a poco En el 80 Que me platica Por primera vez Ana Silvia Laurín De este personaje Con una gran admiración Y demás Tiempo después Mi amiga La licenciada Este Lucimelda Estrella Que estaba también En el archivo histórico Me habla Y me dice Oye Franco Tenemos aquí Unos rollos De película Que no sabemos De que son Fui a revisarlos Y me encontré Que eran Los materiales Del doctor Ortiz Tirado Filmados en 16 milímetros Y fue con el apoyo De nuestro amigo José Rómulo Félix Que digitalizamos Aquel Aquel primer Material Para Para resguardarlo Primero ¿Verdad? Pero no se ha difundido Pues Se ha difundido Con documentales Como esto Pero se tiene Se tiene Bien digitalizado Esto De la misma manera Nacho Como el doctor En aquellos años En 1933 Filma Mi última copa Una Un largometraje Muy interesante Siendo el actor Porque también Actuaba ¿No? No, no, no ¿Por qué se nos acabaron Ya esos seres humanos Integrales, no? Yo creo que eran Cantaban, actuaban Eran profesionales Y en todo Eran unos expertos Personajes labrados Personajes labrados Personajes labrados en cedro Nacho De una magnífica madera Que mucho necesitamos En este momento A personajes De ese Como esta niña En las olimpiadas Que tanto la han criticado Esta niña robustita Que es la número 12 Del mundo Fíjate Qué orgullo Qué número somos nosotros Qué orgullo Y esa niña Qué interesante Nacho Ayer me platicaba Un doctor Me decía Qué lástima Que Que Los mexicanos Quedaron En quinto lugar Se refería a una competencia Y yo me quedé pensando Si ese cardiólogo No le hubiera gustado Ser el quinto cardiólogo Más importante Del mundo Imagínate Imagínate Entonces Nuestra arquera Alejandra Valencia Qué bueno que obtuvo Ese lugar Es muy orgulloso Yo sé que esto No le va a gustar mucho A nuestro amigo Rangel Palafos Que es de Caborca Pues es que María Félix Ortiz Tirado Son alamenses Y hay algunos Alamenses De este nivel Pero estoy seguro Que hay hermosigenses Y hay de cualquier pueblo De Sonora Que Que si era bueno Que Que los mismos Los mismos residentes Reviviéramos Esos personajes Tan Íntegros Y tan grandes Tan universales Que tenemos En Sonora Y estoy seguro Que muchos de ellos Olvidados Yo siempre digo Que alrededor De esos personajes Que conocemos Como Bregón Calle De la Huerta Alrededor de ellos Había personajes De muchísimo nivel Que eran los que Los sustentaban A los otros Y que necesitamos Rescatar Los generales Los otros generales Y los otros cantantes Y los otros artistas Y los otros Escritores Y poetas Es una labor De historiadores Pero también De los medios De comunicación Nacho Que nos apoyen A difundir Personajes De ese tonelaje Como el doctor Alfonso Ortiz Tirado Y la obra Tan importante Que hizo Para nuestro país Me imagino Que muchas veces Y es una sugerencia Para el público Que nos está viendo Has tomado este disco Lo pones En tu aparato Ahí Con una copa De vino Y debe ser Un enorme viaje Existencial Escuchar Estas 11 12 canciones Lo he hecho En mi casa Pero lo he hecho También con mi querido Amigo El ingeniero Armando Güero Bernardo Noriega Que tiene los discos Originales De 78 Revoluciones Y que los escuchamos Como pudieron ver Ustedes ahí En un gramófono Como se escuchaban Hace 80 años Es una delicia Eso sí que es Un enorme placer Bueno se nos acabó El tiempo Nos vamos Nosotros nos metemos En nuestro tema Y nos quedamos Dando vuelta emocionados Bueno nos vamos Se acabó el programa Nos vemos la próxima semana Vamos a invitar Al doctor Rivera Para que nos traiga Un tema De la Semana Santa Ya aquí en Hermosillo Y algunos otros temas Que tenemos pendientes Vamos a hablar De Naco Vamos a hablar De un libro Sobre Naco La próxima semana Y así vamos A ir trayendo Otros temas Que esperemos Les gusten Y disfruten De este verano cálido Y las lluvias Que bonita está La Sierra de Sonora Que es tan precioso Disfrútenla Saludos a San Javier A todos los pobladores De San Javier Que estuvimos por allá Hace unas dos semanas Y a nuestros amigos De Álamos Claro que sí Hasta luego En esta región Igual que un hombú Solito y sin flor Así era yo Y presa del verano Los años viví Igual que un hombú En esta región Ni mi ramazón Secándose iba Cuando ella una tarde Mi sombra buscó Un ave cantó En mi ramazón No restuvo con flor